Los medios de comunicación. ¿Qué es comunicación? Decimos comunicación cuando dos personas se relacionan expresando sus ideas o sentimientos a través de palabras o gestos. Para comunicarnos con personas que están lejos, utilizamos medios o canales que se llaman medios de comunicación que sirven para llevar información. Entonces, los medios de comunicación son aquellos instrumentos que nos permiten comunicar o transmitir un mensaje. Por ejemplo, debido a la pandemia, Pedro quiere comunicarse con Daniela porque llevan tiempo sin conversar. ¿Qué medio pueden usar para comunicarse? Sí, el celular, pues este instrumento es un medio de comunicación. Y este es el tema de hoy. Conozcamos algunos medios de comunicación, como... La televisión. Es un medio de comunicación que transmite mensajes de manera masiva, ya que va dirigido al público en general. Es un medio multisensorial, con imágenes, movimientos, color y sonido. No solo nos entretiene, sino que también nos informa y comunica. La radio. Es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales. Transmite mensajes orales a través de ondas de radio. Con este medio de comunicación podemos escuchar nuestra música favorita, pero también nos transmite información de sucesos que ocurren a nuestro alrededor. La computadora y el internet. Estos dos van de la mano. La computadora es un medio de comunicación que permite procesar información. Mientras que el internet es un conjunto de redes de comunicación que nos permiten buscar información. Gracias al internet podemos hacer uso de diversos aplicativos, como el WhatsApp, el Facebook, el YouTube. Y gracias al internet también podemos tener nuestras clases virtuales a través del aplicativo Zoom. El internet y la computadora son los medios de comunicación que actualmente, debido a la pandemia, son los más utilizados. El teléfono y el celular. El teléfono nos permite comunicarnos a largas distancias con aquellas personas que están lejos, en otros países. Si estamos en la calle podemos usar el celular. Con los años el teléfono ha ido evolucionando. Hoy en día tenemos el teléfono fijo, que es el teléfono que está en casa. Y también tenemos el celular, que es el teléfono móvil, que podemos llevar a distintas partes. El periódico es un medio de comunicación impreso, que informa a sus lectores sobre los sucesos importantes que ocurren alrededor. La carta es un medio de comunicación escrita, en donde la persona puede transmitir información, pero también transmite sentimientos, emociones, historias, sucesos que le ocurren. Aunque este medio es muy poco usado, ya que actualmente existe la mensajería virtual, como el Gmail. ¿Sabías que antiguamente existían otros modos de comunicarse? Sí, como las pinturas rupestres. También enviaban señales de humo y también utilizaban a las palomas mensajeras. Estos medios eran la única forma en que las personas se podían comunicar o llevar sus mensajes a otros lugares.